En primer lugar, tengo que decir que el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el curso 2013-2014 mantiene la misma cifra en políticas de becas para los niños y las niñas de nuestra ciudad, pero también nos ha parecido importante pedir un marco de participación y de solidaridad por parte de las familias de Fuenlabrada en lo que hemos venido a denominar el Banco Municipal de Libros de Texto, con el objetivo de que a través de ese Banco Municipal de Libros de Texto, de una forma voluntaria por parte de las familias, pues podamos llegar a un mayor número de familias que se puedan ver beneficiadas con este Banco Municipal de Libros de Texto. Abarca desde segundo de primaria hasta cuarto de la ESO y calculamos que va dirigido en torno a unos 20.000 alumnos y alumnas de los centros educativos de Fuenlabrada. Es la iniciativa más potente que se está desarrollando en municipios de nuestro tamaño en todo el país. Una familia que tenga escolarizado un niño en Fuenlabrada entre segundo de primaria o cuarto de la ESO va a llegar a su colegio, en el caso de primaria, a final de junio, va a traer un libro de los que ha tenido de texto que compró el año pasado, o dos o tres, puede traer hasta tres libros que estén en vigor el año que viene, porque queremos que los libros que se intercambien sean libros útiles. Los lleva al centro durante la última semana de junio, el lunes y el martes. El miércoles el ayuntamiento y los voluntarios, que esperamos que sean más de 200, organizará y catalogará los libros. Y el jueves y el viernes se entregarán. Sumada la beca de 65 euros en función de la renta más los 30 euros por libro que podrías ahorrar, serían más de 150 euros de ahorro a las familias. Esta solución viene a paliar, con el esfuerzo del voluntariado y el esfuerzo presupuestario del ayuntamiento, el recorte de un millón de euros que produjo la Comunidad de Madrid y las familias de Fuenlabrada hace dos años. Salió de la propia Comunidad Educativa, en la reunión que mantuvimos el alcalde y yo con los directores al inicio del curso, que el alcalde recogió el testigo, nos encargó a la Consejería de Educación desarrollar el proyecto y nueve meses después, después de múltiples reuniones de trabajo, pues está en marcha ya con un número importante de centros que se ha sumado. Es voluntario para las familias, es voluntario para los centros y viene a complementar los proyectos con flexibilidad que tienen otros centros. Las familias pueden llevarse una beca de hasta 80 euros si no reciben ningún libro en función de la renta que tengan. Mantenemos además en la política de becas las ayudas a infantil, como en años anteriores, pero aumentando los importes 5 euros por beca. El ayuntamiento de Fuenlabrada sigue reivindicando la gratuidad de los libros de texto ante la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias en materia educativa. Todos conocemos los recortes en política de becas que ha llevado a efecto durante el presente curso la Comunidad de Madrid y que Fuenlabrada en este momento es el municipio de nuestras mismas características de población que más ayuda económica plantea a través de la beca del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid y en esa misma dirección, pues vuelvo a repetir, mantenemos la cifra que teníamos establecida para las familias en este curso que está a punto de finalizar.